La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia es una iglesia mundial con presencia en 212 países de los 235 reconocidos por las Naciones Unidas y la cual tiene líneas de atención que incluyen la atención al migrante, servicios de salud, laboratorio, subsidios alimentarios y de educación para niños. Ante esto, la senadora Lorena Ríos entregó en representación de la Mesa Directiva del Senado un reconocimiento a esta iglesia. Desde el Senado de la República le dimos un gran reconocimiento a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la celebración de su centenario de presencia aquí en Bogotá, la capital del país. ¿Y por qué dimos ese reconocimiento? Por el gran aporte social en materia de salud, en materia humanitaria y sobre todo en lo religioso que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha venido aportando a Colombia. El aporte espiritual, social y humanitario de la entidad religiosa a lo largo de sus 100 años de presencia en la capital del país reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada por la transformación del tejido social de Colombia.